Estábamos buscando eso porque son los que menos por ahí torneos hay, o sea en la provincia o en la Argentina, entonces por ahí queríamos hacer algo para ellos, así que bueno, vamos a ver, hasta ahora 4 o 5 equipos están confirmados, así que bueno, yo creo que está bueno, siendo que esa categoría por ahí no hay tantos entrenando con estas edades, así que y en conjunto también se hace un femenino que también está en un furor ahora que las chicas jueguen todas juntas, así que también estamos agregando más 40 femeninos, más 50 y más 60. ¿Todo esto va a ser cuándo? El 17 y 18 de septiembre en el gimnasio del Barre Unión. Bueno, todavía hay tiempo para inscribir equipos y para sumarse. Sí, sí, creo que hasta lunes más o menos de la semana que viene estamos aceptando inscripciones y eso, siempre hay algún equipo que al último momento puede decidirse porque bueno, hoy en día con los costos para viajar y por ahí los vehículos y como es gente grande por ahí tienen que traer gente que les conduzca los autos y eso, así que es toda una movida, así que yo creo que sí, se van a ir inscribiendo más equipos para que seamos más cantidad y se pueda competir bien. Bueno, el Neuco está pasando por su mejor momento porque si bien en los dos últimos años, aún con los condicionamientos de la pandemia, venía marcando un sostenimiento, ¿del verano para aquí no ha parado de crecer? La verdad que sí y más que nada estamos, mucha cantidad de gente más joven se ha agregado, como que necesitan, como que aprendimos en pandemia que tenemos que hacer un deporte, entonces como que nos volcamos todos a hacer una actividad física para mejorar nuestra salud y más que nada también interactuar, tener compañeros, salir un poco del estrés que se vive hoy en día con todo, ¿no? Bueno, ¿sigue la escuela municipal con sus días así de entrenamiento? Sí, en el gimnasio municipal tenemos lunes, miércoles y viernes de 19.30, 21.30, ese es el mixto y femenino estamos en el CET-10 los martes y jueves de 20 a 21.30. Bueno, este último del CET-10 también, digamos, es una innovación, pero de repente hay chicas que se sienten más contenidas entre el grupo, saben efectivamente que por allí hay una diferencia con el mixto. Sí, sí, la verdad que el femenino es una variante en la que uno en el mixto está como, tiene otro papel más que nada de receptora, de asistente, que a veces también, o sea, le toca la parte de atacante, pero bueno, no es tanto, por ejemplo, la fuerza del hombre o las alturas hace que el hombre sea el atacante. En el femenino no, cambiamos los papeles, cualquiera puede ser, siempre tenemos una que se predispone a ser más atacante que receptora, pero es otra modalidad que es linda, es compartir entre chicas, es muy lindo, es otro, la intensidad también, o sea, se hace una intensidad fuerte también, pero no es tan agresiva por ahí, porque por ahí el hombre tira muy fuerte a veces, entonces hay señoras que por ahí prefieren más tranquilo, y bueno, por eso se inclinan por el femenino. Bueno, torneo entonces amistoso de encuentro, y ya se vienen las finales de Valle Medio. Y se vienen las finales de Valle Medio, que estamos complicados con las fechas en Chuele, que nuestra última fecha iba a ser en Chuele, y bueno, aparentemente no se hace, así que se va a hacer a fines de octubre, la final se va a hacer acá en Río Colorado, así que bueno, más sobre las fechas estaremos contándoles un poco más sobre eso. ¡Gracias!